La historia y el desarrollo humano de la región Caribe. Por eso son las visiones de todos los invitados de hoy, grandes representantes del Caribe. La credibilidad es nuestro principal activo. También tiene importantes, importantísimas implicaciones desde lo institucional. Hay una copiosa literatura que muestra, por ejemplo, que la clase media es mucho menos tolerante a la corrupción. ¿Qué es lo más importante de toda una sociedad? Nuestros antepasados contaban las anécdotas, pero esta generación no quiere contar nada. Esta generación le da miedo decir qué piensan, qué opinan, porque le dan palo a redes sociales, porque le dan palo a Twitter. Entonces es una cosa que está apenas en construcción. La última vez que un ministro de Hacienda colombiano fue del Caribe en 1918, ¿cierto doctor Meyser? La emergencia política del Caribe tiene que entender que tenemos que definir prioridades de desarrollo, porque en gran medida muchas de las cosas las podemos resolver nosotros, con nuestro esfuerzo y con nuestros propios recursos. Y por eso tenemos unos megaproyectos, presidente, que es importante que usted lo pueda reseñar desde nuestra visión del Caribe en Bolívar. La infraestructura aeroportuaria, nosotros pues tenemos los mejores puertos de Colombia, nosotros tenemos que fortalecer una disposición de recursos y de energía a que nuestros puertos se puedan fortalecer, a que todo el transporte multimodal tenga una opción, la conectividad vial. La navegación del río Magdalena. Bolívar tiene quizás el tránsito del río Magdalena más grande en Colombia. Es decir, el río Magdalena transita el territorio bolivarense como ningún otro departamento en el país. Para nosotros la navegación del río Magdalena es crucial y ese es un documento que no puede quedar en el olvido. La navegación del río Magdalena es una necesidad, no solamente de Barranquilla. Algunos creen que es Barranquilla la única que se preocupa por eso. No, nos interesa que el puerto de Barranquilla sea uno de los mejores del continente y nos interesa que la navegabilidad del río Magdalena sea una realidad. Nos están pidiendo que tengamos desarrollo portuario, que tengamos desarrollo también aéreo en el aeropuerto de Río Hacha que no tiene aprobada la carga internacional. Es por eso que estamos pidiendo también que usted nos colore, señor presidente. El tema de la Guajira sin hambre lo queremos, que está justamente en el Pacto Caribe, lo queremos con enfoque diferencial. Tenemos las medidas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las medidas cautelares, presidente, por algo muy doloroso para los guajiros y los colombianos, que es la muerte de nuestros niños por la desnutrición. El liderazgo caribe que tanto ha hablado y que el doctor Meisel ha hecho un trabajo importantísimo, yo creo que sin ninguna duda requiere de la consolidación precisamente de instituciones que nos permitan todo este gran diálogo. Pero lo más importante, y creo que es lo que veníamos conversando con el señor presidente, tiene que ver con la pobreza. Nosotros tenemos la mayor cantidad de pobres de todo el país, mídasele como se le mide, multifuncional, la pobreza dimensional, la pobreza en todas sus dimensiones, y es a lo que nosotros tenemos que apuntar y trabajar. Por eso creemos nosotros que todo este proceso de la RAP Caribe, el poder de la unión, ha sido un mundo muy importante para crecer todo el proceso. En este orden de ideas, para que podamos avanzar más, yo creo que lo que hoy, y es múltiples reuniones que hemos hecho nosotros acá en las reuniones, es el problema de Electricaribe. Eso está limitando desgraciadamente el desarrollo de nuestra región, y no es culpa de los costeños, porque nosotros no fuimos quienes escogimos a Electricaribe, sino que fue Bogotá la que escogió a ese operador y tuvo toda la vigilancia del Estado colombiano y nunca lo pusieron a que cumpliera las funciones que nosotros necesitamos para tener esa electrificación eficaz. Y yo creo que hoy le cayó en sus manos y desde aquí lanzamos nuestra voz a que esto se solucione lo más pronto posible para que podamos avanzar. Este país es un país con enormes riquezas. Su biodiversidad, su riqueza marina, las regiones, los microclimas, el aparato industrial, la capacidad de generar centros de desarrollo en medio de las grandes inclemencias de la naturaleza, todas ellas condiciones que aplaudimos los colombianos. Es cierto, Colombia ha tenido grandes avances, pero es hoy cuando tenemos que preguntarnos a dónde queremos llegar. Y lo que yo espero es que este país se convierta en un país de ingreso alto, de ingreso que permita eliminar la pobreza, expandir la clase media y tener una base industrial, una base agroindustrial, una base sólida en materia de servicios. Pero lo quiero poner en perspectiva. Yo le comentaba a Marco Schwarz hace unos días que en alguna ocasión vino un jefe de Estado y me preguntaba hacia dónde tiene que llegar Colombia en términos de ingreso. Hoy somos un país con un ingreso per cápita de menos de 7 mil dólares. Que sí, ha llegado a la orden. Que sí, es reconocido por muchos inversionistas. Pero ¿cuánto nos costará a nosotros llegar a ser un país de más de 20 mil dólares de ingreso per cápita? Si seguimos creciendo al 2.7, nos vamos a demorar 50 años, senadores. ¿Por qué traigo este contexto a la región caribeña? Porque la región caribe está viviendo estos obstáculos día a día en medio de grandes conquistas porque también hay que reconocerlo. La costa caribe colombiana es productiva, es agroindustrial, es portuaria, es turística, es de servicios. Pero también tiene el otro contraste. Y es que tenemos departamentos y municipios cuyos indicadores de pobreza multidimensional están por debajo del promedio nacional. Tenemos departamentos como La Guajira, gobernador, donde en las zonas rurales solamente el 4% de la población tiene acceso al agua. Tenemos departamentos como Sucre, y usted hacía una gran referencia, gobernador, a La Mojana, que tiene que estar enfrentando año tras año las inclemencias de los riesgos hidrometeorológicos con muy poca capacidad de adaptación de parte del trabajo mancomunado que deben tener el gobierno nacional y los gobiernos locales históricamente. Una región que ha sido golpeada por la informalidad y que también tiene serias dificultades en términos de infraestructura. Todo este contexto de los retos y las realidades de la región Caribe es lo que nosotros queremos ayudar a construir y hemos planteado, gobernador Verano, en el plan de desarrollo que tengamos un capítulo de construcción regional como ustedes lo dicen acá, Pacto por el Caribe. Pacto por el Caribe